Mira, mira aquel de la bicicleta, mira qué mono es. Ese tiene un ocho. ¿Un ocho? No, no. Un seis y por los pelos. Anda, mujer, venga, un poco más. Imagínatele sin ropa. Hombre, sí, ya me dices eso, pero no, 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 no. Un seis es lo más que le doy. Bueno, vale, un seis, anda. Vamos a buscar otro. One, two, three, four, five, six. Run, 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 run faster miles an hour.